Este tío no dice nada, ni... Bueno, David, intenta tragarme ese game, ¿vale? ¿Yo por qué? Voy a cargar fuerte, a ver. Porque siempre traes las pichitas. Pues tú ya corres fuerte a ti, al rena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tú solo, tú solo. No, cargaste y vosotros dejadme morir a todo el mundo. Tú solo, tú solo, tú solo, tú solo cargaste. A ver, Play, sí. ¿Lady? Correcto. Pesado, tío. Me da a mí, tío. Qué buena, tío. Sí, por lo que sea, a Kendall no le apetece sobrevivir. No pasa nada. Lo importante es cómo sacaba a Julito. Sí. Carreado por el tonto de turno, ¿no? No. No, no me va. No, no me va. Confía, confía. No. No. Sí. Sonido. Tío, ¿por qué estás Echadote para adelante, tío? Me parece curioso, tío Joder, lo que pega la puta Skadi, tío Qué barbaridad Sobre todo con un Heim, tío Que te puedes echar patas rápido, ¿no? Medio raro que se haya muerto ahí mi compa Pero bueno Qué remedio Y yo puse a Melaway por tu madre, Rama, tío Uy, ya me están saliendo los Este es una corrida, ¿eh? Ya me están saliendo los numeritos En amarillo grande con el 1 de Bo, tío Qué rico, qué rico, qué rico Esto está Yo estoy cerca de las miscans Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Eso es muy importante No, están miscans, están miscans Están en su par, pero le imagino Ha saltado el Vakus No tiene vida Esta tiene ulti, pero yo no Yo, ¿por qué coño ha salido ahí? Realese, ¿no? Porque no sabía que estábamos aquí Genial, tío Qué guapo está el 2 de Skadi ¿Nikams? Sí, porque este es el Rama, paso de él La verdad Tengo ulti El Anur está aquí en el verde, creo No, estaba quedado Están de izquierda, maybe Los coñones Es el Vaxi Speed Tráetelo Mira, este no está en medio, tío Creo que este tío está troleando No sé quién es No sé, pero estaba literalmente Sin manaya, uno de vida La última vez que lo he visto Y ha ido sin manaya Uno de vida a pushear La típica de Me faltan 30 de oro Para el Para los guantes Y me de vaquearme Quédate en base con Son 10 segundos Ya, pues, te digo Me molesta Excesivo La cara del papito El cooldown del 1, tío Pero excesivo ¿Qué hace? Ponte el otro Con elemención Ah, bueno A lo mejor Está cargando pasiva Un poco se habla Del Jaime Un poco se está dando Del Jaime Esto no es nada justo Qué buena, tío Qué buena, Julio, tío Buenísima, picha ¿Le han subido el culado Algunos? Sí Magos soft De primero, ¿no? Pues ¿Y a Angelin subido Y se lo suben ahora? Ya, pero es porque El bao está muy roto Si no Con evo Ha sido bastante raro Lo que va a pasar en derecha La verdad También te lo digo Porque la escadilla Sabía dónde estábamos Todo el rato Y este está muerto Lagazo ¿Hola? Se me ha caído No No Estoy siendo igual de inútil ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Medio ¿Pero para dónde voy? Medio ¿Parao? Sí, sí, entierro En nuestra Vale Me ha tirado Me ha tirado del juego Joder Tío Tiene que pasar algo Macho Es raro Es raro No creo Eh Pero que es el imbécil Que es pausa Estoy, estoy ya No soy yo Pero No, ¿Qué coño vas a hacer tú? Pero sí Estoy ya Alul sin saldo aquí Que rico Me ha jugador táctico Haciéndose el blue En vez de ayudar ¿Qué hace? Estoy close Ese tío no hubiera muerto No le he tuneado Está aquí Eh Jugador táctico Es pa' vida No, picha Me refiero A ver Tengo Creo que era La lucha más free Del mundo, tío Ven Sígueme, sígueme Sígueme La vida tiene que el tío Ay, tú le hagan la vuelta De nuevo Y a lo que mete El Shintian Un aliado Un aliado Ha sido asesinado Un aliado Murió Tío, pero ¿Por qué se me está muriendo Todo el equipo? No sé, pero va a 0-5 Y le importa Tres capullos La verdad Un aliado Esa torre está bajo ataque ¡Ve, Trapon! Tu torre right Está bajo ataque ¡Ve, Trapon! Realmente, ¿no? Un poquito, la verdad Y lo de la Lo de la escala derecha Me ha rayado un montón Este tío no dice nada Ni... No No ¡Ve, Trapon! El enemigo está cortado ¡Pero camino! ¡Pero camino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Claramente digo, tenemos un Heimdall que va con Blaine Su puta madre No veas si son caros los libros, tío Por eso no leo El enemigo está cortado Creo que sale antes el Red, ¿no? Ah, bueno Un aliado murió en la batalla Esto estamos perdidos, Doom Y efectivamente Partida en la que el tonto de turno tiene que carrear Y partida en la que yo me voy a morir en el minuto 28 Y vais a perder la partida sobre Va a ser increíble, la verdad Nos están robando, tío ¿Qué va a ser? ¿Bits? ¿Cómo una raya tiene bits en el Heimdall? ¿Qué, tío? Bit del Thor Me va a matar a este Joder, sigue, 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 sigue ¡Vamos! Va la hostia de rápido, eh ¡Dios! Yo creo que rarete, la verdad Ah, no creo Al cintiar no lo matamos ni de coña, verdad Puede ser Joder, qué poco ha durado Sigue, sigue, sigue Tengo ulti en dos En uno Me voy a voltear ¿Qué coño? ¿Con qué me ha matado? Con la tablet, no me jodas El uno, el uno Que no quito mucho, tío La verdad es que no quito mucho El Ascadi, tío Oye, el Goldie ¿El Goldieger este quién es, tío? Que no quiero lucharle nada de este ¿Por qué me va a hacer bodyblock, tío? ¿Por qué cojones me está troleando mi propio equipo, tío? Voy a ir a por la Ascadi ahora ¿Quién me roba el Speed, tío? El puto Rama, Guillo Es que me cago en estos putos unos males, tío Que yo me estoy partiendo el cuello Para carrear tu puto culo beso, tío De 280 kilos Y me estás jodiendo, tío Vamos a seguir Tío, me cago en la puta zorra de tu madre, tío Tío, de verdad, tío Si no se puede, hermano Es que, para mí, a ver la boca, tío Que míralo, tío Putos sarnosos de mierda, tío Putos sarnosos de mierda, tío Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Vamos, trapo! ¡Vamos, trapo! ¡Vamos, trapo! Qué puta rabia, tío Y yo aquí partiéndome el cuello Para carrear estos games, hermano Es que te traca, eh, has visto? Ya Para tirar los huevos de decir Que no estás trolleando Con el equipo que tienen Ir sin bits Hasta el minuto 12 Que has tenido las bits, tío Y todavía tienen Los cojones de decir eso Mira el rama No tiene esa puta wey No tiene eso para hacer Un pedazo de mono, tío Que me tienen que joder a mí, hermano Que... Que tristeza, tío Que tristeza, hermano Que tristeza más grande, tío Me produce eso Culpa mía, por no me han quedado Una Scadi 20-0, tío Casi muere el rama Que si que yo, que casi se muere, eh Tío de mí, tío No se va a morir ahora Y el hate muerto Es que te traca, tío Es de traca, tío Es de traca, es de traca Es de traca Me ha de farmear en medio O sea, stacks Es de cacho a un de ellos, tío Joder, que rápido ha salido, ¿no? Cuidado, ultiador No tiene martillo No tiene martillo Una Scadi en medio sin a Aegis Te puedo matar, eh Tengo stun en uno Echa para atrás, echa para atrás ¿Qué dice Sherman? Este se cree que es bueno El synth lleva trolleando desde que empezó la partida A2-9, bicho A2-9 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 A3-9 A2-9 A4-9 Ulti a Thor Phil Gracias Vaya Es que no se juntan bro No, lo he gastado en el En el batu Ya Tenía la mía también Pero es que no se juntan a nadie Tenía que haber ultiado ya Porque Confiar en vosotros está increíble Me han separado demasiado la verdad No te voy a engañar Quiero ultiar para la escala Pero supongo que Me ha quedado ultiado Hay un Thor en mi puto speed No te voy a matar Qué guapo Qué guapo ¿Puedo perder el dragón? No Voy a defender ¿Oxidian o T-Fung? Supongo que me voy a hacer ¿Oxidian o T-Fung? Un aliado Cayó en la batalla Joder El Bakus y la Skadi Estaban por derecha Casualidad tío Justo cuando estoy a punto de acar Me van a Gold Fury tío Dios Qué troleada hermano ¿Para qué coño ulteo tío? Es que yo también soy imbécil loco Letra Quiero O ¡Qué � Necesito visión ¿Llega? Tende que no os molesta ni nada la hija de puta esa Ay el cojo mío Si fue un mejor Lo peor es que el Heimdall es español 100% No sé qué es Vaya tela tío de verdad Otro SPI que me roba tío Es que me cago en tu puta madre tío Te lo juro tío De verdad bicho Puto miserable tío En qué mundo tío Veis a los jugadores del Inter de Miami tío Eh Hacerle falta a Messi tío En qué mundo tío En qué mundo picha Veis a Sergio Busquets Haciéndole una entrada al tobillo a Messi tío Por favor Que alguien me haga un croquis hermano Que bueno es este chingteante Aquí anda Que angustia de games tío de verdad Donde me está troleando la peña hermano De verdad tío Tiro ultimo hace falta La que va a tener para cuando vayamos atrás Una amiga que te mata ahora la verdad No ponen gates eh Si 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 es Bueno eh Te ha faltado gente Donde he girado el fire No le he dado lagis Miguel Ahí si le he dado lagis Pensaba que le iba a dar lagis con el 3 pero Mira el otro día Que me muere en julio No No tengo relix eh Pensaba que se iba a quedar A la dirección izquierda tío Que se ha tpeado a medio O que coño Se ha tpeado a medio tío Que hace Putate Mira si intentan con blink Me he puesto en combate Estoy corriendo ya A mi no me pillan Ten cuidado A mi si Tengo todo eh Ataca ataca Estoy en escadis Lo he puesto con Ay No le he dado No le he dado Va a tener un ulti Chico para que hagan a la familia no heis nada Mira el sinzo tío Eres un sinvergüenza eh No le he dado Más que el titán va a venir en algún momento Genial tío Y ahora el sinzo me va a tocar en la siguiente partida Y me va a molestar lo mismo que me ha molestado en esta World Smite content creator Super world Que buena tío Que buena Que buena tío Que buena bich Que buena tío Partidaza bich Que buena Que buena tío Que buena tío Que buena tío Que buena tío